El jugador de Argentinos Juniors le comete penal a Nieto. Ahí viene Fuertes, suave al palo izquierdo. Torrico fue para el otro lado con cara interna de pie derecho. Marcaba el 1 a 0 con el que Colón está ganando. A partir de allí Colón decíamos, cada vez que lo atacó a Argentinos le provocó alguna situación. Algunas de ellas, como este tiro libre de Rivarola. De nota que le mueve un compañero y Torrico salva realmente de forma provincial. Y otra vez Rivarola entrando por el segundo palo. Abriendo la cara interna del pie izquierdo la tira al ladito del palo. Otra que le queda a Pirulo Rivarola, el ex jugador de Rosario Central. Cabeceando por encima del travesaño en una buena posición. Y a los 44 todas las jugadas de Colón lo observarán ustedes. Miren con qué libertad Ramírez ingresa. Y cuando parecía que Nieto iba a marcar cerrando. Ganuto, el ex hombre de Unión de Santa Fe tirándola al palo.